En una ración oportuna de las autoridades fueron capturados dos sujetos que al parecer serían los mismos que se pueden apreciar en este video mientras comierten un hurto aquí en la estación de servicio La Esmeralda Nº 2 ubicado sobre la avenida Simón Bolívar. Ambos fueron procesados por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En las últimas horas en el barrio Dangón, logramos la captura de dos ciudadanos de 22 años, los cuales se movilizaron a una motocicleta Boxer por la jurisdicción. Gracias a la información oportuna por parte de nuestros ciudadanos, los cuales nos alertaron de dos personas sospechosas, logramos ubicarlos y de esta manera practicaron un registro, el cual se les halló en su poder un arma artesanal calibre 38, un arma de fuego artesanal calibre 38. Paralatinamente y posteriormente a esto, se nos informa que estos jóvenes habían participado al parecer de un hurto a un ciudadano en una estación de servicio de la misma jurisdicción y de otros delitos a otros ciudadanos. Esas personas de nacionalidad colombiana y otras de nacionalidad venezolana, los cuales responden a los nombres de José Luis Rodríguez, de ESMA y Kevin Daniel Guerrero Rodríguez, fueron puestos a disposición del periodo competente, los cuales determinaron medidas de tramunar en sitios carcelarios. El 7 de marzo, antes de ayer, siendo las 11 y 4 de la noche exactamente, llegaron dos individuos en una moto, intimidaron a los vendedores que estaban aquí, de turno, le propinaron una agresión en la cabeza, lo despojaron del producido que tenía, le quitaron su celular, su bolso, estaban armados y pues emprendieron la fuga. Nos dimos cuenta que pues ya fueron capturados, en estos momentos ya ampliamos la denuncia, habían hecho otros robos más y pues eso fue lo que ocurrió en el momento. ¿En estos momentos qué delitos les imputan a ellos? En estos momentos creo que tienen solamente por ahora aporte. Ampliamos la denuncia para que pues pudieran, se les pueda meter lo que es intimidación y hurto. Luis, ¿más o menos a cuánto asciende el monto del hurto de ese día? El monto asciende a un millón de pesos con el celular. Realmente efectivo fue poco porque nosotros no tratamos de siempre ser precavidos en ese tema, de que pues no haya tanto efectivo acá abajo, pero pues con el celular sí asciende a un millón de pesos. ¿Cómo se encuentra ahorita mismo la persona que en ese momento estaba atendiendo y que fue víctima de la delincuencia? Bueno, esa persona, él pudo seguir laburando normalmente, fue evaluado, no fue de tanta gravedad, pero sí recibió un golpe en la parte de la cabeza. Se encuentra bien, sí, claro, laburando. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisiera apostar? No, que pues a las autoridades que estén más pendientes, haciendo más patrullaje, agradecemos su ardua labor, pues fueron capturados gracias a ellos, que nos prestaron enseguida la atención, pero pues quisiéramos que hiciera más patrullaje por la zona. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.